Tres rounds de cinco minutos de pelea por uno de descanso se enfrentan en el Ricón Rojo. Demox, la bienvenida con un fuerte aplauso a el oriundo de la ciudad de Salta. Que se venga rumbo al octágono infernal, Juanpi, el León Varela. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pereira Damas y caballeros Vamos a la presentación Oficial de los Gladiadores En el Rincón Azul Vamos a presentar A el oriundo de la ciudad Autónoma de Buenos Aires El entrener representante Team Goa Damas y caballeros El registro en el pesaje oficial 66 kilos 200 gramos 6, 6, 200 Damas y caballeros Fuerte, fuerte, fuerte Sus aplausos Para Eber Pereira Y ahora En el Rincón Rojo Tiempo de presentar A el oriundo De la ciudad de Salta El entrener representa Al Team Cerrudo Con un peso de 66 kilos 500 gramos 6, 6, 500 Damas y caballeros Con nosotros Juanpi El León Varela Será árbitro de este combate El señor Diego Toro Bisosky Damas y caballeros No se pierdan Absolutamente nada Porque esto se va a poner Bien picante Segundo Afuera Primer round Final Final, 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 final Final de este combate Final de este combate Final de este combate Es ganador por knockout técnico A los 19 segundos del primer round De Buenos Aires ¡Ever Herrera! ¡Ever! ¡Ever, felicitaciones! El más rápido del oeste 19 segundos Letal Muy bien, me siento contento Porque vine a buscar la victoria Y me la llevo Me la llevo a Buenos Aires Agradecimientos Agradecimientos a toda mi familia A mis maestros, Guido, Fabio A Pancho Y a todos los chicos y alumnos Que me acompañan Siempre del aguante de Buenos Aires A todos, a mi familia sobre todo A mi novia Un saludo para todos Felicitaciones Muchas gracias Señoras y señores Fuerte, fuerte, fuerte Sus aplausos Para el gran ganador De este número Combate Ferral ¡Ever Pereira!